Nada, ni nadie me va a hacer cambiar de opinión Soy la autoridad máxima de la iglesia Pues, seré en este país Pero le recuerdo que usted también le tiene que rendir cuentas a alguien Con permiso Pues, ya está todo, a ver quién llega Pues, yo creo que sí vienen varios Todo el mundo quería venir, Vicky ¡Hola! 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 Hola, tía Juanito, hoy voy a estar toda la tarde ocupada con unos amigos en una reunión Ah, pues, yo quiero venir a la reunión Uy, es que es de grandes, pero luego hacemos algo tú y yo, ¿va? Bueno Mi amor, ve a tu recámara y ahorita te alcanzo, ¿sale? Nos vemos Bye Como que ahora las he visto mucho más seguido Antes de que viviéramos aquí Sí, ¿verdad? Digo, es que Vicky ahorita organiza más eventos Ah, sí, claro Porque no me gustaría pensar que son sus amigas porque ahora saben que es millonaria No, 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 para nada Bueno, no está de más que vean cómo vive ahora Vicky Para que la respeten un poco más Bueno, mi cielo, voy a estar con Juanito, que se diviertan mucho en su reunión Gracias Además con esa música que escuchan ahora, estridente, espantosa Mejor me voy a enseñar en mi cuarto No creo que hagamos mucho ruido No, no lo creo, mi cielo Bueno, lo que sí es que les voy a pedir que se comporten Ah, sí Sí, sí No quiero ningún problema en esta casa, ¿entendido? Sí, señor Sí, tía Sí Bueno, nos vemos Hasta luego A ver Por favor, tómate esto y tranquilízate ya Es que no entiendo, Eduardo No entiendo la actitud del cardenal Mondragón Bueno Al igual que yo, no quiero problemas Es que el problema ya está aquí Y no quieren hacer nada Mi viaje no les va a costar un solo centavo Bueno, y si te cambian de parroquia, ¿qué hacemos? Bueno, sí, no, no va a ser de la noche a la mañana Va a haber un procedimiento de por medio Cayetano, date cuenta que nos vas a dejar expuestos ante toda esta gente A ver, Eduardo, no tengas miedo A ver, si el cardenal Mondragón no quiere enfrentarse ante esta secta, ¿por qué tú sigues? Pues porque yo tengo clara mi misión La palabra de Dios es vida Se tiene que practicar No nos sirve de nada solo predicar si no lo hacemos con el ejemplo Cayetano Yo entiendo que no quieran problemas con Enrique de Martino Pero el cardenal Nery está muy cerca del Papa Bueno Entonces, por lo menos prométeme una cosa Si el cardenal Nery te pide que te detengas Prométeme que lo vas a hacer Es que no te puedo prometer algo así Dios mío, necesitas un freno ante esta situación Yo sé que confías en tu mentor Por eso, por eso te lo estoy pidiendo Ok, ok, ok Si Nery dice que no siga No lo voy a hacer Beatriz Beatriz Aquí estoy, mi vida ¿Cómo te sientes? Muchísimo mejor Ya sé exactamente qué fue lo que me pasó Un dolor de cabeza Bueno, entonces vámonos a comer Pedí mucho por ti Y por nuestros hijos Y por nuestro matrimonio Pero estamos muy bien Sí Pero el amor Todo el amor viene de Dios Bueno, por lo menos eso dice mi mamá Seguramente tenía razón Sí Ay, vi muchos rosarios hermosos y bendecidos ¿Por qué no le compramos uno a mi tía? Claro, tú puedes comprar lo que tú quieres A mí lo que más me importa es verte feliz Y lo haces muy bien Porque me has cumplido todo lo que me has prometido Y has hecho de esta luna de miel algo increíble Algo lleno de amor Muchísimas gracias por venir Espero que se divierta Gracias Ya eres súper popular Todo el mundo habla de tu casa Y de lo increíble que está Sí, Clara Chicas Hola Hola ¿Eki? Sí ¿Cómo estás? Qué buen plan que te metaste Es una super casa ¿Por qué no habías organizado así antes? Bueno, no, no sé Pues ahora me vas a tener mucho tiempo por aquí Sí Sí, claro Cuando quieras Ni me digas que te tomo la palabra Bueno, no te quiero acaparar toda la fiesta No importa Ella feliz de que la acompañe Bueno, no quiero buscarte por un casco tu galán Ah, no, no, no Ella no tiene galán ¿En serio? No, no, ninguno Créeme que va a estar feliz de que la acompañe Pues yo más que feliz No Todo está delicioso Qué bueno que le gustó Creíste que te podías esconder para ser ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo ser que te iba a dar gusto verme Si no fuera por mí jamás hubiera sabido la verdad Aquí tu demonio no puede hacer nada Vas a pagar por tus insolencias, ¿eh? Gerardo No soy el mismo de antes En eso tienes toda la razón Eres peor ¿Vas a ver que estás aquí? Ya respondo a él A tu padre La soberbia va a ser tu perdición Pero no solo la soberbia También la envidia Ahora resulta que me quieres dar clases tú a mí No, Gerardo Solo quiero que te quede claro que no te tengo miedo El poder de Dios Es el único Que puede en contra de Bael Y ahora tengo su bendición Así que no puedes hacer nada en mi contra Vicky, eres súper alivianada No sé por qué no habíamos platicado antes Yo tampoco Bueno, mira, no sé Vas a decir que estoy loca Pero como que siento que ni me ubicabas Claro que sí Es imposible no voltearte a ver Eres súper guapo Solo que eres un poquito tímida Bueno, sí Un poquito Ya sé qué vamos a hacer Una ronda de shots Para poner el ambiente a toda la fiesta No, 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 no Espérate Déjame en mis manos Yo me encargo Ahorita venimos Vicky Él Está que muere Por ti ¿De verdad crees que estás seguro en este lugar? No tengo duda Cada segundo que pasas aquí es una ofensa para Bael Y el sufrimiento que vivió tu madre No se va a comparar en nada Con lo que te va a pasar a ti Ni a esos tipos ¿Acaso vas a poder vivir con el cargo de conciencia? Cállate Primero sufrías porque tu madre se quitó la vida para protegerte Y ahora que sepas que esos dos sacerdotes Se van a quemar en el infierno ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a esconder? No, ya sé lo que quieres hacer Pero no voy a dudar Bueno, si quieres salvar a esta gente Búscame ¿Qué? No sé cómo hacer que Bael te perdone Y tengas una vida mucho más tranquila al lado de tu padre Yo no voy a regresar Ahora este es mi lugar Estás advertido Cuidado, cuidado Señorita Perdóneme Van a llegar más invitados No, no, espero que no Ay, Darío Yo pensé que iba a ser algo más pequeño Por favor, no se preocupe Lo que quiero saber es si pido más cosas No, no, no Gracias Pero quiero que ya todos empiecen a ir Como usted diga No, ven nomás, Darío Al menos se ve que todos están disfrutando la fiesta No, Darío Si mi mamá se entera, me va a matar Te prometo que yo no venga Ay, cuando quiera que esto termine Solo avísame Gracias Hace mucho que no sé de una fiesta tan buena Yo la verdad es que no sé de muchas fiestas Pues ahora te voy a invitar a todas las que vayan Bueno, si quieres Sí Obvio Conce Te juro que puedo llegar a ser súper divertida Oye, tía ¿Puedo ir un ratito con mi hermana? Ay, no, mi amor Está con sus amigos Ay, ándale Es que solo quiero ver qué hacen Ay, bueno, ¿qué van a hacer? Pues bailar Platicar Mira, en lugar de estar perdiendo el tiempo ¿Sabes qué? Cuéntame cómo vas en la escuela ¿Ya no hay niños que te molesten? No, en mi nueva escuela no Todos, todos son mis amigos Ah, y te dan muchas clases, hijo Y voy a seguir tomando otras clases solo para mí Ah, no Seguramente es porque estás reprobando No, no, no No, no, no 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 CC por Antarctica Films Argentina